Hola, soy Fátima de Worlia y en este video les voy a dar algunos consejos y trucos de la plataforma. Como podemos ver, en los presupuestos contamos con un valor por persona y un valor total, pero no podemos ver el valor de cada uno de los componentes. ¿Cómo activamos esto? Lo que tenemos que hacer es ir a opciones avanzadas, hacer clic en mostrar el precio de cada uno de los componentes, confirmamos y ahora vamos a poder ver el valor de los vuelos, de los hoteles, como también de las actividades. Bien, es importante en el momento de enviarla al cliente desactivar esta opción para que el cliente solo pueda ver el valor total del presupuesto. ¿Cómo lo hacemos? Volvemos a opciones avanzadas, sacamos el tick, confirmamos. Bien, con la plataforma podemos enviar el presupuesto de dos maneras. Una es enviándole el enlace del proyecto. Esto lo que permite es que el cliente edite el proyecto, o sea, lo que va a poder hacer es cambiar el vuelo, el hotel, como actividades y a la vez eliminar componentes. Otra forma es enviarle el presupuesto en formato PDF haciendo clic en descargar presupuesto. Van a tener un archivo PDF en el cual van a enviarle por mail al cliente. Esto lo que hace es que el cliente tenga un archivo del presupuesto y que no pueda modificarlo. Bien, otra opción que tenemos aquí es que pueden descargar las condiciones de cancelación, como el contrato de viajes combinado. Si le envían el enlace del proyecto al cliente, lo que recomendamos es realizar una copia del proyecto para que ustedes tengan el proyecto en limpio guardado por si se realiza alguna modificación y el precio cambia cuando el cliente modifica un vuelo o un hotel. ¿Cómo realizamos una copia de un proyecto? Lo que tenemos que hacer es ir a este apartado, seleccionar mis proyectos, seleccionamos el proyecto que queremos copiar, duplicamos y seleccionamos aplicar en un proyecto. Ahí lo que les va a pedir va a ser las fechas, la cantidad de viajeros como también el aeropuerto y van a tener dos presupuestos iguales. Uno para el cliente que pueda realizar modificaciones y uno para ustedes para que les quede guardada.